Capítulo 6. Una nueva desgracia. Unos días pasaron y a pesar de la alta presencia policial que patrullaba de noche y de día por todas partes, los ciudadanos se autoinclusieron a sí mismos una especie de toque de queda. Al anochecer no se veía prácticamente a nadie fuera de sus casas. Los establecimientos cerraban sus puertas, pues sabían que no iban a llegar clientes. En los parques y en las plazas se veían más adultos que niños para protegerlos y muchas mujeres dejaron sus puestos de trabajo para no dejar a sus hijos solos en ningún momento. En las puertas de los colegios se aglomeraba una gran cantidad de gente acompañando a los niños, así fueran bastante mayores, y en todos los hogares se hablaba con temor y preocupación de aquella misteriosa hoja de terciopelo negro que ya era sinónimo de muerte. En todos, menos en uno. Este era el hogar de Bukowski. La mañana que nos ocupa, el anciano se encontraba en su despacho leyendo el periódico, mientras esbozaba una sonrisa maliciosa. En ese momento entró a Leska. ¿Todo bien? Sí, por fin toda la prensa habla de la famosa hoja de terciopelo negro. ¿Y tú de verdad, Dres, que esto va a servir para algo? Por supuesto. Esto sirve para aterrorizar a la gente. Si no se sabe que al lado de cada víctima aparece este símbolo, el matar a todas esas personas no habrá servido de nada. Por eso he llamado yo mismo a la prensa. La policía estaba ocultando este dato. No entiendo muy bien por qué, pero nosotros necesitamos que se sepa. Porque la gente es muy supersticiosa. Y sumando esa superstición a la realidad, imagínate cuántas historias se pueden inventar, cuántos bulos van a circular de boca en boca. El resultado será un pánico que hará que cuando a mí me interese deshacerme de alguien, solo con enviarle esa hoja y exigirle que se marche, se marchará. ¿Y de verdad, Dres, que con esto te podrás deshacer del mercenario? De cualquiera que me interese he dicho. El problema no es solo el mercenario. Si el problema fuera solo él, lo mataría directamente. La cuestión es, ¿cuántos como el mercenario pueden aparecer? Ya te lo expliqué cuando te propuse que hiciéramos esto. A mí me ha costado mucho llegar donde estoy. Me abrí camino en este mundo con mucho esfuerzo. Me he hecho una posición a lo largo de los años. Y entre los que nos dedicamos a esto, hemos sabido llegar a unos acuerdos para no invadir unos el terreno de los otros. Así estábamos en paz y había comercio para todos. Pero la gente de ahora no respeta nada. Los hijos de Vinaski, que desde que murió su padre lo quieren abarcar todo. El mercenario jugando a los soldaditos y tantos y tantos otros. Me estoy haciendo viejo y estoy enfermo. No pienso permitir que por estas dos circunstancias me arrebaten todo lo que he logrado durante estos años. Y a ti también te interesa. Sabes que eres mi única heredera. El día que yo falte, todo lo que tenga será para ti. Cuanto más tenga... Que sí, tío. Ya te dije que puedes contar conmigo para lo que sea. Perfecto, porque con uno más bastará. Si conseguimos hacerlo en los próximos meses, claro. ¿Cómo con uno más? Sí. Si ahora que toda la ciudad está tomando unas precauciones extremas, si ahora que la policía circula noche y día por todas partes controlando la ciudad palmo a palmo, consiguiéramos hacerlo otra vez, el golpe sería definitivo. Sería demostrarle a todo el mundo que quien maneja esta hoja puede hacer lo que quiera. Y cuando quiera. Sería como el último acto de una gran obra de teatro. Y como toda buena obra de teatro, debe acabar en tragedia. Debe de acabar con la muerte. Si esto no sale bien, nos dará en esta ciudad un poder ilimitado. Y quizás en todo el país. Porque ya en todo el país se habla de la hoja de la muerte. ¿Tú crees, tío? Estoy seguro, aunque esporádicamente tuviéramos que hacerlo alguna vez más para mantener el misterio. Pero con lo supersticiosa que es la gente, no creo que haga falta ni eso. Con la sola presencia de esta hoja, bastará. Me encanta. Pero habrá que pensar muy bien quién será la próxima víctima. Si nos coge, no solo iremos a la cárcel. Sino que repito, el haber hecho algo tan cruel no habrá servido de nada. Tranquilo, yo tengo a la persona perfecta. Es un niño que conocí hace unos años cuando aún iba al parque. Cambiaba tramos con él. Y aunque ha pasado mucho tiempo, todavía me saluda cuando me ve por la calle. Está solo en su casa, porque no tiene madre y su padre trabaja. Si voy a buscarlo, seguro que se vendrá conmigo. En su casa se aburre mucho. Bien, esperaremos un tiempo. Tampoco debemos precipitarnos. Ya te diré cuándo es el momento oportuno. Por mí, de acuerdo. Mientras los vecinos de aquel municipio hacían todo tipo de hipótesis como había vaticinado Bukonsky y la policía seguía con su investigación y patrullaba por toda la ciudad de norte a sur y de este a oeste, Nicolai, un poco ajeno a chismes y a preguntas absurdas a las que nadie podía contestar, se había centrado en su trabajo en la obra ya que, como le dijo a Aina aquella noche, estaba buscando buenos profesionales que trabajaran a destajo. Así que enseguida que se presentó al capataz, le dieron empleo. Pero Nicolai estaba más preocupado por aquellos sucesos que los demás vecinos, pues como ya dijimos, tenía el presentimiento sin saber por qué, que aquello de alguna manera terminaría aceptándoles a ellos directamente. Así que aquel día, sumando esa preocupación a las prisas con las que se trabajaba, sobre las siete de la tarde, cuando tiraba chinas contra la fachada de un edificio, resbaló del andamio y cayó al suelo. ¡Socorro! Gritó desesperado el hombre que se encontraba a su lado. Los demás compañeros, al oír sus gritos, corrieron a socorrerlo. Y una vez más, el estridente sonido de las sirenas de los coches de policía y las ambulancias cruzaron la ciudad helando la sangre en las venas a todos sus habitantes, que no acababan de acostumbrarse a aquel sin vivir. Pero cuando los servicios de emergencias llegaron a la obra, ya no pudieron hacer nada por él. Nicolai había fallecido. Y unos minutos después, dos oficiales de policía llamaban a la puerta de la familia Bobienski. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Señora, lamentamos informarle de que su esposo ha sufrido un accidente en el trabajo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Los oficiales no se atrevieron a responder, pero su silencio fue bastante respuesta para Aina y Nicolai, que se abrazaron llorando desconsolados. Nos acompañamos en el sentimiento. Al día siguiente, también sobre las siete de la tarde, se celebraba el funeral de Nicolai, con la presencia de todo el vecindario, pues todos conocían a la familia Bobienski y sentían un enorme aprecio por ellos, ya que eran un matrimonio muy formal, trabajador y responsable en todas sus facetas. Nico, vestido por primera vez en su vida con un traje negro y corbata también negra, daba el último adiós a su padre en compañía de su madre. El funeral terminó después de un largo responso y todos sus vicinos desfilaban delante de ellos dándoles palabras de consuelo y promesas de ayudarles en cualquier cosa que pudieran necesitar. Palabras que, desgraciadamente con el tiempo, se suele llevar el viento. Muchas gracias.